Música Que parece el camino del cielo, porque tú esperas donde estás. En tu canto parece la reina, rodea la canta de flores. Y los ángeles como a su dueña, verdad camino de amor. Tu sonrisa en media gloria, y tú casame yo quiero. Que nada peor lo cante, volando desde orejos. Cuando voy a chocitar de tarde, que fuerte tiempo que atravesa. Que parece el camino del cielo, porque tú esperas donde estás. En tu canto parece la reina, rodea la canta de flores. Y los ángeles como a su dueña, verdad camino de amor. Música Música Que pierdas mi testo en vida, a vida con mis señores. Que no dejan de cantar, con el barco de las flores. Cuando voy a la chocitar de tarde, que fuerte tiempo que atravesa. Que no dejan de cantar, con el barco de las flores. Y los ángeles como a su dueña, verdad camino de amor. Música 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 Música